... sus compromisos nacionales e internacionales, especialmente en lo que respecta al servicio de deuda externa. Hemos cumplido siempre, tanto en tiempos de auge petrolero, como en estos tiempos de declive del mercado petrolero nacional e internacional. Aún con muchos sacrificios hemos pagado hasta el último centavo de nuestro servicio de deuda, lo que nos hace acreedores de un historial intachable que continúa generando confianza y que nos hemos ganado a pulso. La OFAC, por ejemplo, perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, actúa como un tribunal inquisidor. Quizás la propia Inquisición fue más abierta, porque la OFAC, sin juicio alguno, pretende disminuir nuestra capacidad de relacionamiento con el mundo en nuestro trabajo como gobierno. Esta embestida del gobierno norteamericano, porque estaba conjuntamente con factores de la oposición venezolana, acabó con las pocas vías que aún le permitían a Venezuela desenvolverse ampliamente en el mercado financiero internacional. Hoy Venezuela se encuentra limitada para buscar financiamiento en lo que ha venido siendo históricamente nuestro mercado, encontrándonos frente a la necesidad de plantear nuevas fórmulas para salir de esta complejidad. Bien, con más noticias. La calificadora China Dragon Global Credit Rating informó este lunes que decidió colocar la denominación crediticia de Venezuela en su lista de revisiones negativas, esto debido al deterioro de la economía y finanzas del gobierno nacional. Mediante un comunicado emitido por la firma asiática, se explicó que la depreciación del bolívar y la caída de las reservas internacionales del país ponen en riesgo los futuros pagos de la deuda. Según la firma, Venezuela no tiene capacidad de crear riqueza por sí misma y las fuentes de pago de la deuda son muy frágiles. Por lo tanto, hay riesgo de una baja solvencia en los futuros pagos a efectuar. El Comité de la Asociación del Mercado de Derivados postergó para este martes la discusión en torno al posible incumplimiento de petróleos de Venezuela en la demora en el pago del bono vencido. 7 y 24 minutos de la noche, Derek, nos corresponde hacer nuestra segunda pausa.